...de las acciones municipales que se está tomando, porque queremos que las acciones municipales que se está tomando la acciones de la semana, que se han traslado más allá del municipio de Iztapaluca porque nos parece que son de gran relevancia, porque las cuestiones que está tomando el Instituto de la Mujer en materia de género son demasiado importantes como para dejarlas simplemente dentro del municipio que hemos compartido. Entonces esa será la función que estarán tomando también las chicas que sean voceras municipales de las acciones municipales que tengamos dentro del habitamiento. Al contarle a los aspirantes, ¿qué población tiene este hermano Cates? ¿Qué lugares y los de los que no creen están? ¿Qué lugares y los de los que no creen? ¿Qué lugares y los de los que no creen? ¿Sí es la какая práctica, qué es la cárcel de la comunidad y qué es la misma. ¿Qué lugares hay que hacer en la comunidad? en algún lugar que ustedes conozcan ¿Quién ha contestado? Quiero que yo les voy a responder que tenemos tres zonas con el tapizaba o sea, al otro y otra a la parte Muchas gracias Compañeros, ¿hace una otra pregunta? Pues me gustaría que en la que voy a responder ¿Qué es lo que espera la final es que la gente tiene respuesta a la duda pero ya está en la que no ¿Qué es lo que esperan ganar con esta participación Buenas tardes Yo lo que espero de este concurso más que nada fuera de ganar espero llevarme una buena experiencia Yo ahora ya hice amigas ya hice buenas amistades Estoy conociendo mi tapaluca me gusta mucho me encanta lo que estamos viendo ahora me encanta lo que yo trabajo con la licenciada Maricela Serrano que no está presente pero espero que todos lo sepan estoy muy agradecida con todos y pues espero llevarme más que nada pues la una amistad y el buen trabajo que nos están dando gracias Buenos días mi soy Jaira Castro como tiene que ver la verdad presentado y bueno respondiendo su pregunta primeramente es dar cuando sale la riqueza cultural de esta salud ahorita en esta administración de cabeza de la licenciada 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 creo que hemos visto demasiado o sea ha notado el avance que ha realizado ahorita hay diferentes acciones que son importantes y fortalecen el turismo en esta ruta de las cuales se descapadeó un parque no sé si en sus comunidades lo hayan escuchado esta acción es de beneficio a todas las comunidades y creo que eso atrae más también al turista otro que es la imagen del ayuntamiento del municipio independientemente de si se hace en el turismo representar lo que es belleza es algún tipo de estatura en específico peso creo que lo más importante es tener humildad y corazón para ser las cosas hola que tal muy buena tarde yo creo que antes que nada esta experiencia es muy importante para cada una de nosotras son experiencias que nos van a llevar durante nuestra vida realmente si llego a ganar me gustaría implementar más propuestas para esta paluca dar a conocer lo que realmente tenemos desde el municipio sus zonas arqueológicas las zonas jurídicas que tenemos dentro de y es muy hermosa la verdad te estoy conociendo más allá de lo que yo no veía y eso es muy muy hermoso todo lo que tenemos y dar a conocer a otras personas para que también ellos los vengan los conozcan y vean todo lo que tenemos alrededor las empresas que tiene zapaluca porque no solamente es un municipio cualquiera sino que tenemos algo que nos representa como mexicanos y zapaluqueses y tanto como la presidenta municipal que la verdad se le agradece todo lo que ha hecho tanto para los son para los para el municipio y lo que son los acreedores que la verdad nos benefician bastante gracias la segunda pregunta que hicieron yo creo que independientemente de ganar o perder espero llevarme el conocimiento que me han presentado en este cercano a lo largo y espero no solo quedármelo yo sino transmitirlo a mis alrededores gracias gracias hola que tal buenos días bueno los clientes me han dado su pregunta mi nombre es me gustaría mucho transmitirles poder ver bueno poder mostrarles que no hay más que mucha cultura y mucha historia hay cosas que mucha gente me ha gustado como música el patrimonio la comida dentro de eso que existió aquí en algún momento y pues poder recordarlo después como que me gustaría que se pudiera cuidar esas zonas por ejemplo las zonas antroporocías cuidar las asintas y muchas cosas más para que si alguien le interesa y alguien tiene la iniciativa de ir que tenga la buena presencia esas zonas gracias gracias una última pregunta para mi padre ustedes van a ser acordadas desde septiembre a quien se le llamó el padre de la tarde y si les preocupa los eventos violentos de los pobres en el país en materia de feminicidio quien quiera por lo tanto no es de la tarde y bueno otro de la más es el que me ha comentado ya que fue una de la Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.